¡Que me diga! ¡Ay, loco! ¡La cabra! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡Prende la luz! ¡El hueso! ¡El hueso, peluche! ¡Pero está lo muerto! ¡Pero está lo muerto! ¡Digo! ¡Upa, pam, pam! ¡Se me rotó un pezón! ¡La Chanti, que me tiene! ¡Unas patas de jabón! ¡Yo, pero ya lo que ella diga! ¡Me te pasa la emoción! ¡Si vuelve a cruzar el baño, la doble en el callejón! ¡No trae ya una chantilita donde pinta un maniquí! ¡Era ropa de su cuerpo que me tiene tra de mí! ¡Yo me lo pego con pan de su vidi! ¡Digo me la bebí! ¡Upa, que ahora lo mío! ¡La fría y se lo aprendí! ¡Yo, pero ya lo que ella diga! ¡No trae ya lo mismo! ¡Porque no la bebí! ¡Eso ya que estaba buena! ¡Pero no va ni tanto así! ¡Ahora que se me pulga de los tilos! ¡Dipo así! ¡Hay que comprar el perfume! ¡Y todo por lo aburrido! ¡Upa, pam, pam! ¡Se me rotó un pezón! ¡Asegí que me tiene! ¡Un robot de jabón! ¡Yo, pero ya lo que ella diga! ¡Me lleve a la emoción! ¡No trae ya lo que ella diga! ¡No trae ya lo que ella diga! ¡Era ropa de su cuerpo que me tiene tra de mí! ¡Yo me lo pego con pan de su vidi! ¡Yo me la bebí! ¡Tú me quedaron mío! ¡La fría y se lo aprendí! ¡Yo, pero ya lo mismo! ¡Porque no la bebí! ¡Eso ya que estaba buena! ¡Pero no va ni tanto así! ¡Ahora que se me pulga de los tilos! ¡Y todo por lo aburrido! ¡Ahora que se me pulga de los tilos! ¡Y todo por lo aburrido! ¡Y lo que ella la bebía! ¡No trae ya lo que ella disgusti! ¡ うla! ¡Ufa la tan, ufa la tan, ufa la tan, ufa la tan! ¡Ufa! ¡Ufa la tan, ufa la tan, ufa la tan, ufa la tan, ufa! ¡Ufa la tan、 ufa la tan! ¡U, AMBICK! ¡UAS, MMA, AMBICK!